Aleluya Gracias, señor, por habernos traído aquí Venimos alabarle, de espíritu y en verdad Venimos alabarle, de espíritu y en verdad Uba esto es su templo, alábale que él vive Luba está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, 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 alábale Alábale que él vive, alábale que reina Si viniste, búscale, búscale Una doble bendición que no se puede contener Al Espíritu de Dios hay que descarlo mover Alábale que él vive, alábale que él reina Alábale que él vive, alábale que reina Y busca la bendición de Dios 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el poder de Dios Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el poder de Dios Como ríos de agua viva Que corre por nuestro ser Como ríos de agua viva Que corre por nuestro ser Alábale, alábale Alábale que él vive Alábale, alábale Alábale que él vive Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Le damos toda la gloria y la honra